Se le puso punto final al tema de Javier el Chicharito Hernández y la Selección Nacional. Con la presentación de la lista de 31 elementos de la Selección Nacional, de la cual saldrán los 26 para Qatar 2022, quedó claro que Javier el Chicharito Hernández no tenía cabida en este grupo de trabajo. No tenía cabida, no por cuestiones deportivas, las indisciplinas que cometió el hoy jugador del Galaxy de Los Ángeles en la MLS, pesaron más que cualquier necesidad deportiva que pudiera tener el Tata Martino de cara a la justa mundialista de Qatar. Aunque el Tata Martino haya querido incluirlo en algún momento ante la falta de gol y también por los problemas que presentó de lesión hombres como Rogelio Funes Mori o el mismo Raúl Jiménez en la Federación Mexicana de Fútbol, jamás le iban a abrir la puerta para un posible regreso al Chicharito Hernández. La indisciplina que cometió hace tres años, estando en una concentración del tricolor en los Estados Unidos, pesó mucho, sí, pesó mucho porque no hubo honestidad de parte del hoy jugador del Galaxy, pero tampoco hubo una respuesta favorable. Aunque el Tata Martino tuvo pláticas con él, Javier, de acuerdo a lo que se ha podido conocer, nunca aceptó presentar una disculpa de lo sucedido. Esta situación obviamente generó mucha molestia en el entorno de la selección nacional, pero principalmente dentro de la misma Federación Mexicana de Fútbol. Así que aunque el Tata Martino haya en algún momento pensado en regresarlo en la Federación, le hubieran puesto un tache más grande del que ya carga en estos momentos Javier el Chicharito Hernández. Y bueno, ahora el Tata Martino tendrá que encontrar una solución en la ofensiva del equipo mexicano. Él solamente está pensando en llevar tres delanteros, tiene cuatro, Funes Mori, Henry Martín, Raúl Jiménez y Santiago Jiménez. ¿De qué dependerá que se quede con tres? Bueno, del estado de salud, de la recuperación física de Raúl Jiménez. En caso de que el jugador del Wolverhampton no esté en óptimas condiciones, se le abriría la puerta obviamente a un hombre como es Santiago Jiménez del Feyenoord. Así que luego de presentar la lista de 31 elementos por parte del Tata Martino y de la Federación Mexicana de Fútbol y no ver los nombres de Javier el Chicharito Hernández y tampoco de Carlos Vela, queda claro que mientras esté la actual administración de la federación, el regreso del Chicharito es más que imposible. Otro de los hombres que se estará jugando su boleto para la Copa del Mundo de Qatar 2022 es el defensa Johan Vásquez del Cremonese. Pocos minutos con su equipo en la Serie A de Italia y también pocos minutos con la selección nacional.